2 y 10 de la tarde, un grupo de manifestantes identificados con el oficialismo se encuentran en la puerta oeste de la Asamblea Nacional. Como pueden observar, acaban de lanzar un objeto de madera a los representantes de la prensa que se encuentran ubicados en esta zona. Parte de lo que se desarrolla, parte del ambiente que se genera aquí en las afueras del Palacio Federal Legislativo. Esta situación, recordemos, ocurre minutos antes de comenzar la sesión ordinaria planteada para este martes. Más detalles de lo que vaya ocurriendo en los alrededores del Palacio Federal Legislativo y en la sesión del día de hoy, pues estaremos llevándoselos a ustedes a través de caraotadigital.net.